The Ultimate Fighter Latinoamérica Guido Ninja Canete Tim Verdun Soy un peleador nato también. Argentina creo que va a haber un peleador que se sacrificó y que llegó y que lo va a representar bien y creo que Guido va a cumplir su sueño de estar en UFC y va a conseguir estar en las grandes ligas y va a conseguir ser un ejemplo para que otro argentino sepa que también puede llegar y que su sueño se puede cumplir.